¡Ey! ¡Ey! Buenas a todos chubales, estamos aquí en un gameplay de Black Ops 2 en modo campaña la primera parte estuvo un poco mal porque no se grabó el... el sonido de... del micro, pero bueno, esta si ya... lo he puesto bien, se graba y eso y vamos a continuar a, 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 a continuar con R al final, ¿sabes? a continuar así fue, como empezó su viejo trató de matar a Menéndez Menéndez... eso es una mierda porque le tienen que tragar todo esto Menéndez entonces era un... pez gordo en un estante pequeño que se montó en el dólar dirigiendo un cartel de droga desde Nicaragua fue algo heredado y la CIA se cargó a su viejo el viejo cíclope está bastante cabreado con Estados Unidos mientras perdemos el tiempo en Oriente Medio los rusos y los chinos se ponen bien cómodos los políticos quieren que pensemos que es algo ideológico eso es una patraña yo soy el jefe aquí el puto Tiki que tenga que aguantar tío las putas de esto de 7 minutos como no la carrera de los drones había empezado podrían haber enumerado y de serlo de un medio pero eh... ahorita poco necesito un trajo capullo tráigame un refresco de las enfermeras nada de esa mierda light un bot capullo el mandatario chino está indignado por la filtración de Cordis Die que dice el ciberataque fue ordenado en secreto por la Casa Blanca con todas las cosas sucias que ha llevado a cabo nuestro gobierno para una vez que son inocentes nadie los cree se carga en la red de Cordis Die dos días después el director del FBI quemado vivo lo único que importa es lo que la gente cree y ahora mismo mil millones de personas creen que Raúl Menéndez es su salvador no lo es será mejor que se lo carguen enseguida o... sucederán cosas chocas Menéndez tiene un puto ejército privado escondido aquí mismo está casi aquí la virgen ¿no? está puesto lejos mi hermano jaja puto mano que haces ahí bájate para abajo mantenga el impulso no se quede colgado cabrón al hijo de puto venga en vez de blanco de todo esto es el crisis tío madre mía paga en tu casa la superficie es rugosa apriete fuerte con los nanoguantes de momento vamos bien listo? bueno arriba ok de acuerdo es tu turno está guapo eh una vez más vamos venga una vez más a tope hostia ahí también tiene un buen latigazo eh muta abajo corte lo a ¿estan bien? todos bien gracias a usted está despejado básicamente el personal mínimo será un paseo estamos a toque vive con el límite estamos locos si su gente que quiere decir es día del corazón en latín o algo así suena como algo noble eso es lo que menéndez quiere que sus seguidores piensen créame no lo es Crosby su turno hostia tengo al h vamos a volar un poco no lo creo medio salto para adelante guau madre mía madre mía madre mía hay que creer que tu presencia ahora hay más que guardar pero como se abre para caídas abriendo maracaídas jajaja primero chaval así que voy a tope que puede ser que le pudo diga vámano si apoya es va yo quiero matar angai psie quie Necesitamos datos sobre su capacidad. Tiene mi permiso para atacar. Buena espalda a tope como cerdos. ¿Sexon? ¿Lo está viendo? Sí. Avanzaremos en cuanto lo elimine. Una granada P.E.M. freirá sus sistemas de ocultación. ¿A dónde se ha ido este? ¿A dónde se ha ido este? ¡Hijo de puto! Me ha dejado tirado, ¿no? ¡Uy! ¡Hijo de puto! 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 ¡El ascensor baja! ¡Hay enemigos dentro! ¿Dónde está? ¿Eres enemigos? ¡Ahí va! ¡A tope! ¡De vuelta al juego! ¡Rings Carter! ¡Venga! ¡Dios! ¡A tope! ¡Nos años después! Tiene el chico Sube para arriba Vamos ¡Ese cabrón no debe despegar! ¡Salazar, destruyalo! ¡Ya voy! ¡Ya voy, eso! ¡Exxion, mírate el armamento del pájaro que está en tierra! ¡Cabrón! ¡Gron eliminado! ¡Eh, no, no, no! ¡Madre mía! Si me dices que vaya para allá Encima la mata ¿Será solo? ¡Dron despegando! ¡Delante! ¡Ese cabrón no debe despegar! ¡Salazar, destruyalo! ¡Exxion, mírate el armamento del pájaro que está en tierra! ¡Dron eliminado! ¡Muy bien, sigamos! ¡Cabrón! ¡Parece con el pecho! ¡Parece con el pecho! ¡Aca que no pruebe su propia medicina! ¡Presiones! ¡No los deje respirar! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto mola, esto mola! ¡Esto mola! ¡Esto mola! ¡Parece con el pecho! Es el puto amo que pasa que no hay nada, ¿o qué? Venga, acabe con ello. ¿Quién está vivo? Que lo reviento. Que bien, no sé quién caía. Así que ahí va, ¿no? ¡Mierda! ¡Las putas torretas no nos dejan movernos! Los PM las freirán. ¡Joder! ¡Sí! ¡No se están rodeando! ¡Tienes con un PM! ¡Bien hecho, flexión! Ahí, ahí, soy un máquina chaval. ¡Así se hace, colega! ¡Torretas fuera! ¡No, no, no! Pero venga, loco. ¡No! Siete casi en bala de momento, tío... ¿Dónde está? No está. ¡Uy, tuve! Aquí tiene que haber algo más bajo tierra Kraken, aquí Sexo Instalaciones de superficie neutralizadas Vamos a investigar la estructura secundaria Volémosla Apártense Cuidado, las riadas pueden haber debilitado la estructura Qué guapo eres Es que hay poca diferencia entre los míos tío Y los otros Que no se ve Tengo que apuntarle para que salga el nombre Eso en verdad no me gusta mucho Pero bueno Fíjense en esto Lo de arriba solo era una fachada Las paredes son muy gruesas Perderemos las comunicaciones Avisen a Briggs Vamos a entrar Kraken, aquí Harper Instalaciones científicas confirmadas bajo el templo Solicito una unidad de limpieza y contención de inmediato A ti no te voy a poder mojar Dentro de las instalaciones perderemos la comunicación De acuerdo Equipo terrestre listo para inserciar Producción inmediata De confirmar el tiempo Llega saco, ¿sabes? Ahí, chalejito Un A7 para usar el camuflaque óptico ¿Pero eso qué es? ¿Eh? A ver, no A ver, no Estos hombres de la cosa es el crisis Debería ponerse el traje Así casi ni lo verán Eh, por traje ¿Dónde quiere que vaya? Bien 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 Hijo de la puta Tienen una S3 Esto es todo, ¿no? ¡Sepárense! ¡Vamos! Arriba, vamos Está claro que no nos quieren, me pregunto qué ocultan ahí Es que hay un tram, tío Pues están ahí, este es mío, ¿no? Eh Madre mía No tengo, tío Ahí está Venga A tu casa, eh, eh, eh Lo siento, loco ¿Vas a dejar que suba o qué? Madre mía Qué poco futuro feo, eh Qué poco futuro Hostia Hostia Joder Otro ASD Destruyen los cánceres de nitrógeno Bien pensado, Salazar Esa pierna es muy expulsiva No está muerta, eh Tiene alta panza, hostia Madre mía, ahí sin miedo Entro yo solo, pero bueno Voy a la izquierda Más torretas automáticas A ver, esta sí tiene malas, ¿no? Un palpac, un palano Tonto Tiempo Ah, es lo que he hecho Aquí hay alguien Vale, es una pala Y ya está Es ADD Buena Para que vaya ¿Qué me estás contando, tío? ¿De dónde sale ese? Va a ser más gente que antes Y me tumbo por como traja Está para que la vete y todo, tío Estaba ahí tranquilo, eh, que la vete y todo Tu de espaldas Todo despejado Voy a seguir a este Jejejeje Fabricación 3D Componente de montaje Armas cortas Muéntete, muéntete de nuevo para allá Muéntete Que te metas Que te metas, hostia Boots mencionó la cantidad de pasta que Menéndez había acumulado La ha invertido en tecnología bélica Es un gameplay mío de mierda Ah, pero me pensé que o qué Mira, dónde he de ir Yo creo que pero vente, eh No me hagan daño Muy bien, salga ¿Qué es ese tío ahí? Este laboratorio está relacionado con un terrorista Hable, o lo pasará mal Hable, hable Te pego un tiro, eh Esa es la mafia, la mafia rusa Inglesa, americana Habla ya, hostia Un nuevo elemento de las tierras raras Que hará que todos los microchips actuales queden obsoletos Aquí vienen, saquenme de aquí con vida Les contaré todo Agáchese, agáchese Ya me tumbo aquí Ya como Esto es fácil, tío Hay que pensar Estos cabrones van en serio Ah, que me dices, a ver Es que le da vergüenza ¿Qué? Ya está haciéndote un dos un die ¿Estás a un fallar o qué, eh? ¿Estás a un fallar? Soy un chulo Soy un kid, hace cabrón No, no, no No, no No Por hacer el gilipollas Úsenlos de cobertura Espera, espera, estaba en el basa En el basa Estos cabrones van en serio Estos no te disparan en aquí, tío Vale Dispara ¿Sabría si? ¿Qué pasa? ¿Que llevan fantasma? Ahora sí Ahora se sabe Está sin munición No creo que lo cual está ¿Esto qué es? Esto es mierda, chaval Ah, lol Ahí, ahí, ahí Toma allá, pa allá Andaba de una mierda Por aquí El mecanismo de cierre Necesita dos operarios A mí Cuando diga Ya ¿No? Sígame Yo te sigo, campeón Vaya culito que tienes Pones Topitos Pero Yo veo una cosa Si entramos por la puerta esa Hemos salido por la misma puerta Y hay otra nave De estas Que poca inteligencia tienen Esta gente ¿Qué has cogido? ¿Un consolador? ¿Puedo te dar un por culo? Eso es lo que hay Toma de por culo En el laboratorio se rumoreaba Que Menéndez Planea usarlo para lanzar Un ciberataque a gran escala Oí comentarios sobre algo llamado Karma Puede ser el nombre De un ciberarma Si Menéndez utiliza Un gusano de Celerium Para iniciar un ataque Nadie podrá hacer nada Para detenerlo Yo no pude Hostia Eh Eh Eeeh Voy a presionar Harper Infórmese sobre el equipo de apoyo No responde Crack Confímenos la hora de llegada Del equipo de extracción Posiciones defensivas Crack ¿Qué es que le va? Mierda No responde Saldremos por las malas Con o sin apoyo ¿Qué coño muere Ter? Se está moviendo a través De lo mal oratorio Esto no ha acabado ¿Ahora tengo que entrar yo aquí? ¿Hacerlo todo o qué? No te vayas Que te he visto Vamos Gente Vamos Eh Ahí, ahí Ahí, ahí Como las películas Cayendo duro A lo pro No puedo subir ¿Me quiero subir? Tío La puta manía de recargar No puedo subir ¿Pueden bajar las armas? ¿Es Briggs? ¡Alto el fuego! ¡Es el equipo de extracción! ¡Vaya! ¡Cómo me alegro! ¡Ey! Conte Puedo hacer contigo Con su amigo El Drew El Arnold El Chavestari Cuanta gente, ¿no? Que ha venido aquí La familia entera ¿Eh? Supongo que podemos Considerarla Misión cumplida Almirante Briggs Es un placer Es un placer Igualmente sección Hijos de puta No sé qué planea Menéndez Pero el celerio es la clave Vaya Por fin tenemos algo Contra este capullo Solo es un hombre Almirante Vaya mierda Tío Él quiere que pensemos Que es algo más Pero Solo es un viejo penoso Bueno Hemos terminado La segunda parte Vamos a ir poquito a poco Y eso A ver si nos pasamos Lo del modo campaña Espero que Os haya gustado Ya sabéis Like Favoritos Y esas cosas Si os mola Suscribiros Si no lo estáis Comenten Si quieren más Gameplays Y esa cosa Ustedes opináis Ustedes son los que mandan Y Venga Hasta otra Chao